una vida de gracias quiero a todos los hermanos a todos los heridos para todos los heridos para todos los heridos para todos los heridos es todo mi sesión no llores más y si está tarde no se lloró mi amor es todo este adiós a peor de tu lado que te salvaste y esto fue lo que dijiste antes de partir y esto fue lo que dijiste cuando das de tu lado batallero como un carbón que me olvidaste cuantas veces que te salvaste que te salvaste y te salvaste y te dejaste que te dejaste que te dejaste cuantas veces que te dejaste que te dejaste te dejaste que te dejaste que sab! No hay ni de es más, no te olvido, no te olvides. No hay ni de es más, ya es su adicto, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. No hay ni de es más, no te olvides. Felicidades.